¡Muchas gracias, gracias! Por favor, por favor, gracias. Hay guapos que no me gustan, ¿sabes? Porque yo los interpreto y uno ha dicho... Que en realidad estaba diciendo... ¡Gilipollas! Pero bueno, me lo tomo por la parte buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En casa también, buenas noches. Oye, estos días viene Michelle Obama a España y va a quedar con Leticia Ortiz. Sí... ¡Uy! 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 La prensa del corazón está bueno, está explotando de glamour. No se puede aguantar. Algunos han sacado reportajes especiales. Leticia y Michelle Obama encuentran las siete diferencias. Porque son igualas, son igualitas, ¿eh? Son las gemeliers, las gemeliers. Las leticiers, las leticiers. Tú si miras mucho rato seguido a Michelle y luego miras a una pared blanca, sale Leticia. Pruebanlo, pruébanlo en sus casas, ya verás. Cuando vean a Michelle por Madrid, digan ¡No se muevan! ¡Don't move! ¡Don't move! Y luego rápido a una pared blanca. Ya verás, lo va a ver muy normal. Porque ya nos conoce a los españoles. Michelle Obama va a llegar a Madrid después de pasar por Marruecos. Y la recibe el embajador James Costos. Esto es... Esto es como un chiste IKEA. Yo le doy las piezas y ustedes ya se lo montan en casa. ¿Eh? IKEA. ¡Cum! Ah, no, aquí. Bien. Oye, Michelle viene con sus hijas y con su madre. Pobre Obama. Se la han llevado hasta la suegra, ¿eh? Lo debe estar pasando tan mal. Obama se ha quedado de Rodríguez. No sé cómo lo llamarán los americanos, pero de Smith, a lo mejor. Sí, ojo, ojo, que viene la suegra de Obama, amigos. Big Mama Obama. Para que veas tú cómo es esto. Hasta el tío más poderoso del planeta tiene suegra. Pues seguro que Obama le pareció poca cosa para su hija, ¿sabes? Seguro que la madre dijo, presidente, sí, pero por solo cuatro años. Tú verás, Michelle, mira a tu amiga Leti, que ha pillado para toda la vida. ¿Eh? ¿Y tú qué? Bueno. A ver, en el CNI, con una visita tan importante, van a tomar medidas de seguridad excepcionales. Esto ya lo estamos notando. Lo primero que han hecho es desplegar un perímetro de seguridad alrededor de Leticia Sabater. Ojo que puede desencadenarse un incidente diplomático. Grave si Michelle oye la salchipapa. Esto no puede pasar. Que su marido tiene bombas anómicas. Y bueno, y seguro que Leti, pero la otra, la reina, le va a enseñar España, lo que conozca, lo que puedan. Lo mismo van al Alcázar de Sevilla y le dicen, mira, aquí se rodó Juego de Tronos. ¿Sabes? O como Felipe y yo lo llamamos, Juego de Sofás. O pasan por Génova y le dicen, mira, aquí se rueda cada día lo imposible. ¿Sabes? Y esto es el Senado. Aquí hicieron The Walking Dead. España. Por cierto, que en Twitter ha saltado la polémica por este cartel de normas, no sé si lo habéis visto, de la Cruz Roja Americana, que cuelgan en las piscinas del país. En principio todo parece normal, ¿vale? Ese cartel divulgativo. Pero si tú te fijas, todos los personajes del cartel que infringen alguna norma, una de dos, o se han olvidado darse crema solar o son negros. Por ejemplo, esta niña que empuja, todo hay que decirlo, con una cierta mala follá a la otra. Esa niña, ¿vale? La que se cae, ¿cómo es? Blanca. O un chaval hispano, pone, a ver, si buscas en el mapa, hay un chaval hispano persiguiendo a un negro corriendo al lado del bordillo. Pone, mal, not cool. Cuando todo el mundo sabe que los hispanos en Estados Unidos no corren detrás de los negros, corren delante de los blancos en la frontera con México. Hombre, o este otro ejemplo, mira, hay un chaval negro que se tira de forma imprudente, según los americanos, aquí en España este es un cagao, pero bueno, aquí los tiramos en bomba. Pero allí es, oh, not cool, not cool. Y además al lado hay otro chaval, negro también, que da la impresión de que se ha relajado un poquito el esfínter. ¿Sabes? Porque a su lado hay algo ahí... Bueno, hablando de mojones, después del resultado electoral de Unidos Podemos, Iglesias y Errejón dicen que vuelven a estar mal. Oye, son como los Pimpinela ya, ¿eh? O como dice Errejón, ya no te he junto, ¿eh? Por lo visto, bueno, pues hay movida, porque el director de campaña de Podemos era Errejón, que también tú, Pablo, le dejas una cosa así de mayores al chaval. No, pues ¿qué quieres? Hace lo que puede, ¿no? Porque es que, claro, de repente les faltan un millón de votos. Están todos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que hay dirigentes de Unidos Podemos que están empezando a pensar que Errejón se ha quedado con la vuelta, ¿sabes? Como cuando tu madre te manda a comprar y tú dices, ¿dónde está el cambio? Me han atracado. Hay follón, hay follón, porque, bueno, le echan la culpa del batacazo. Claro, pues a cosas, haberse unido con Izquierda Unida, ¿sabes? Es que si todo el día de botellines, que Pablo hace todo lo que Alberto dice, sí, que es un garzonazos. Se está ya, se está usando este término, garzonazos. Y mientras tanto en la Moncloa, pues Rajoy, no sé si os habéis fijado, hoy estaba en Bruselas, Rajoy está como serio. Está como de bajona. Sí, sí. A ver, es un señor al que le han jodido las vacaciones. Y su equipo ha quedado eliminado de la Eurocopa. O sea, es que ha ganado. Bueno, ha ganado, ha ganado. Ha dicho que esta vez va a aceptar el encargo del rey para gobernar. El encargo del rey. Es como muy de Juego de Tronos también, ¿eh? Esto ya es una buena noticia para Felipe, porque igual no tiene ya que hacer las 28 rondas de reuniones, que eso era un paripé, o sea que se va a poder ir de vacaciones. Uno se queda, uno se queda y otro se va. Cosas que pienso yo. Oye, Rajoy confía en que el PSOE al final se abstenga. No sé yo, ¿eh? Porque el partido está muy dividido. Está Pedro Sánchez, que no quiere abstenerse, y está Susana Díaz, que sí. Otro pimpinela. Bueno, con decirte que Pedro no puede beber agua... ¿No sabíais eso? No puede porque le sale toda por los agujeros que tiene en la espalda. Gracias. Gracias. A vosotros os ha gustado el chiste, pero a él no. ¿Gobernará Mariano en minoría? Es difícil saberlo, porque no se lo dice ni a sus más íntimos colaboradores, ni a Maruenda, que está el pobre que lo sabe. Es que Rajoy es imprevisible, porque nunca sabe si se va, o si se va a quedar quieto, o espera, o si al final no va a hacer nada, o si está haciendo las tres cosas a la vez. ¿Sabes? La gente dice, ¿qué hace Mariano? Yo, nada. Y dices, uy, está maquinando algo. Yo no. Claro, ¿cómo te comunicas con una persona así? Es el presidente, ¿eh? Que a veces está esperando un semáforo y dicen, está pensando. Y él, no, estoy esperando. Se pone verde y arranca. Y todos, vale, muy bien. Cuando él tenga algo que decir, ya lo dirá. Y él dice, pues sí. Estamos en plena temporada de pactos, amigos. Con deciros que hoy han visitado a Rajoy, han visto a Rajoy, perdón, llamando a Pedro Sánchez, así, con esto. Muy guapo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Él va andando. Va andando y de repente para de todos. Cuíralo, ha parado, ha parado el presidente, ha parado. ¿Qué está pasando? Y él le hace. Temporada de pactos. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de caza y pesca. Esto es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Nuestros compañeros les hemos pedido tener reclamos por animales y les ha ofendido, claro. ¡Que si tenemos reclamos! Somos de caza y pesca, joder. Y nos han dado una caja y los he probado todos. Al final me he decantado por este, que no sé qué animal vendría. Esto es una incógnita, ¿eh? Tú te vas al campo, haces así. Espera. Y a ver qué viene. Porque como tú no sabes de esto, y dices, hostia, y si pruebo este. Espera, no, espera. Silencio. Así vienen Ciudadanos. Oye, yo si al final no tenemos presidente, que no envena del bosque, que creo que se va a quedar libre. Bueno, que Rajoy está pactando como un loco, de verdad te lo digo. Está buscando apoyos donde sea y no cejará en el intento. Mira, mira. Amigas y amigos, aquí hay unos candidatos de primera. Aquí está Rosa. Aquí está Carmen. Aquí está Podemos. Aquí está el señor Iglesias. Y aquí está Yoda. La unión hace la fuerza. Muchas gracias. Dí que sí. Bienvenidos a Leitmotiv. ¡Venga, vamos! Leitmotiv. 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 Leitmotiv.